Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras Cielos, que macizo Bienvenidos a esta grandiosa reacción Bienvenidos, grandioso Jefar Que al fin ha subido súper rápido Llegó al esperado número de likes Dios mío, que no puedo hablar, que no puedo hablar Superó la meta de likes que propuso Y subió prácticamente al día siguiente, dos días Genius Portugués, un doblaje comedia Sin querer ser comedia, Dragon Ball Z Adiós, Dios mío de mi vida, lo que se ven aquí El colega Robert ha visto ya, me ha dicho Yuruga, ya está tratando de subir la reacción Madre mía, qué joyita, ¿sabéis? Y cómo permiten esto, ¿no? Pero bueno, vamos a verlo, vamos a verlo Madre mía Esto está... Es que lo que he dicho, es que lo hemos petado ahí a tope Toma Es que vamos Dios, estoy hasta nervioso y todo No, está pua Madre mía, qué grande Jefar El ganso y todo Hostia, es la que se viene Yo ya estoy hasta emocionado y todo Estoy hasta nervioso y todo Hostia Venga Voy a ir poniendo las escenas cada vez más difíciles Pues yo ya me he reído A ver en qué momento pierden Pero sean legales Graben su reacción por primera vez Esto, yo siempre por primera vez Tú que reaccionaste al video de la puta Te reto a ti también a ver esto sin reírte Ni sonreír una sola vez De igual manera con los suscriptores Venga En comentarios, díganme en qué minuto y segundo perdieron ¡Comencemos! Voy a intentar ponerme serio ¿No? Estoy aguantando de momento Tío, tío, qué mierda Que no puede, ¿eh? Yo voy a entrar hasta el calofrieto Me cago en la puta, tío Y yo Aguantando la risa, ¿eh? Comenzamos Esto es una tortura y todo Dios mío, en mi vida Y yo que me ha puesto los pelos de punta y todo Loco, ¿eh? Esto es la primera vez que me ha pasado a mí Aguantar la risa, ¿eh? Buena madre mía, espérate Venga, que esperamos y perdemos el hilo Mira lo que es simpático, ¿verdad? Toda una diva de la ópera Apostemos un poco más A ver Es la ley de gaga Ya está Dios, no puedo más, ¿eh? Ya no puedo más Es perdido en el 1,56 en cosas, ¿eh? Es que ya no puedo más Yo me he dado un chungo, tío Estábamos cantando, ¿no? Parece un trabilo de la época De la época, digo yo De la ópera Hostia, que gasto de frío, ¿eh? No me senable Yo ya he perdido Y no, carajo, que están ajustando las nalgas Porque ese último salido del guinio portugués Es para perder el temple Lo mismo con el guinio volando con las esferas Es perdido Pero no se preocupen, queridos suscriptores Porque ahora voy a aumentar la dificultad un poco más Todavía más, ¿eh? Vea tú Y yo, yo no sé Quien haya hecho la voz de Ginio, tío En portugués, tío ¿En qué pensaba, tío? Y que Si me ha dado un filtro Y por qué han hecho eso, tío Qué forma me ha sacado la serie, ¿no? Nosotros nos reímos, ¿no? Y que dar algo memorable ¿No? Algo histórico, ¿no? Pero yo es asqueroso, ¿eh? Vamos El trabajo es pésimo Pero bueno Nosotros nos reímos Nos pasamos bien Es que está como cantando Como una época Como otra otra de una época Como una ópera Miren, que se ha puesto a todo, ¿no? Miren, que se ha puesto a todo, ¿no? Ay, ya, ya está Yo quiero racharrar, ¿eh? El pellizco que se ha pegado, ¿eh? El pellizco, ¿eh? Desde luego, ¿eh? Me haces tiende El doblaje de portugués ¿Para qué se le estás echando Freezer y Ginio, eh? A ver quién es más reinona Dios, qué asco, por favor, tío Dios, que va a echar a cantar Y el otro dice Dios, cállate ya Que vaya, güey, ¿eh? Yo estoy hasta allá Lo he puesto loca, ¿eh? Dios, que se escucha más que Goku Y todo, ¿sabes? A ver si esto es de tu talla Yo estimo que hasta aquí Ya más del 50% Yo creo que todo el mundo, ¿eh? Que aún no es derrotado O no tiene sentido del humor O ya de plano son sordomudos De de nuevo Mira, que le están empotrando esta vez Y yo que se badea la garganta y todo, ¿sabes? Escuchar a Goku pujar Mientras Ginio hace estos sonidos No ayuda a ser una persona de mente sana Es difícil no decir que dejaron chocolatado Ese estudio de grabación Pero chocolatado, ¿eh? Lo han dejado sin de grande, ¿eh? Termina así en el capítulo Pero en el recuerdo En el recuento Del siguiente capítulo El actor de Ginio Pensó que sería buena idea Mejorarlo, entre comillas De la siguiente manera Sí, hombre ¿En serio? ¡Mamma mía, no! Además tiene asentencia de Diana O sea que pertenece a una minoría Inclusividad modo Giniu Nivel Giniu ¿Cómo? ¿Eres primo de Super Mario? Hostia, tío Están metiendo la puntita Poquito a poco ¿Cómo se ríen? Y yo, por favor Por favor Necesito descansar, ¿eh? Y yo, este Es una puta locura, ¿eh? Y yo, qué chungo, ¿sabes? Pero yo Y ahora me ha escuchado De las voces, tío Los gritos que pega Yo, es como una reinona, ¿sabes? Como un drag Totalmente Pero en plan ópera, ¿sabes? En plan Cuando sale la gorda Cantando Pues imagina Imaginaos que la gorda Es un drag ¿Vale? Hostia, tío Necesito aire Aire Para esto Qué puta vergüenza, ¿eh? Cargarse a Ginio Así, ¿sabes? Que lo he dicho Como la ópera O sea, está cantando Y todo Hostia, ¿sabes? Y yo, pero ¿Por qué ha hecho Esa puta mierda? Por favor Hasta ahora Déjame decirte Que eres un pro Eres un pro Por no reírte Mentira Yo no me lo creo O cuando Ginio Sabe que ya la cagó Y ya va a perder Eres un capo Mírame Mírame a los ojos Bueno, a los ojos De mi avatar Tienes talento Que nadie te diga Lo contrario Es que no cualquiera Soporta escuchar Vosotros a qué A qué minuto Habéis durado, tío De la escala mayor Hostia, tío Esto es genial Como seguro Ahora con el cuerpo de Goku Ahí está como Más autórica ¿No? ¡Ey! ¡Ey! ¡Una cucaracha! ¡Ey! Si ya a estas alturas Ya estabas incómodo Y combinar al Guiñu portugués Con el Gohan portugués Es un olín Es una apuesta mayor Pero que sea Un abre bocas Para la parte final De este video ¡Más! ¡Más! ¡Tonga! 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 Eso lo hemos visto ya De alguna escena de Jeffar ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya está, eh! ¡Está! ¡Voy a ver! ¡Voy a ver, eh! ¡Ja, ja! ¡Voy a ver, eh! ¡Un clásico, papá! ¡Pero no voy a parar Porque el que menos Está a punto de reírse Así que como metralleta El último nivel! ¡No pucha! ¡Voy a atacar! ¡No, papá! ¡Ja, ja, ja, ja! 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 ¡Qué loco esta Vegetta, no! ¿Y qué? Yo parezco un homófobo Aprovechando esa Vegetta ahí, eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! a la Tuey, quizás fue una parodia y se convirtió en doblaje oficial son cosas que nunca encontrarán respuesta, ¿está claro? ¡Mamma mia, no! Listo, amigos y amigas, ustedes fueron muy fuertes Había contado un dato curioso hay muchas veces aquí en el doblaje de Dragon Ball en España, ¿vale? que alguna vez están con la coña y empiezan a doblarlo en plan andaluz pero a raíz entre ellos, en plan broma nunca sale a la luz y entonces muchas veces se lo piensan y ellos mismos, hostia, el capítulo este llancha de béisbol de Dragon Ball Super y yo, y si lo doblamos en plan coña en andaluz y lo subimos como una comedia una parodia, pues no os creáis que esto haya sido lo mismo o sea, la parodia que se volvió doblaje oficial, ¿sabéis? es que es capaz y todo, vamos, y los tiro, ¿eh? que soportaron hasta aquí los felicito por llegar hasta el fin ¡Mentira! ¡FINISH HIM! ¡Otia! ¡Tatada! ¡Qué, qué, 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 esto! ¡Oh, no! ¡Mamma mia! ¡No! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡FATALITY! ¡Otia! 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 ¡Eeeh! ¡Todos cantan aquí, eh! ¡Mila, qué carajos con esa voz! ¡Espero que todos hayan pasado un buen rato! ¡Espero que me sigan en Instagram! ¡En Facebook! ¡Ya se vienen los caballeros del Soso ¡Súper recargado! ¡Qué bajo, eh! ¡Es señor Dito, ¿no? ¡Es señor Dito! ¡Qué guapo, ¿no? Bueno, nada, que ha confirmado Jeffard que va a ser el doblar de portugués de Freezer o sea, la semireinona comparada con Gini me la semireinona, vamos ¡Ostia! ¡Qué bajo, tío! ¡Me ha encantado, eh! Yo creo que si no mi vídeo favorito de Jeffard está entre los tres primeros me lo tendría que pensar pero si no el primero es el segundo, por supuesto, eh es que el de Vegetta era muy bueno también portugués el Vegetta portugués era buenísimo yo creo que sería mi segundo vídeo favorito, eh ¡Qué grande, eh! En fin, por nada más me despido hermanos esto es de todo y hasta la próxima como siempre en la descripción del vídeo tenéis el enlace para que os paséis y le dais un buen licazo al vídeo de Jeffard y comentéis, ¿vale? y dejadme los comentarios a mí también en qué momento habéis reído ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!